hola chicos como estan? voy a empezar hoy a hacerles un video super rapido de que he visto de que varios tienen el problema con los videos no se ve el video, no se ve el video entonces voy a hacer este video voy a tratar de subirlo a youtube lo voy a hacer lo mas corto que se pueda para que youtube tampoco me de problemas en subirlo y que este visible inmediatamente nosotros los mas de los hemos estado haciendo videos pero los videos a veces se extienden a mas de 5 o 10 minutos por lo tanto es que no permite que se vean los videos de forma automática por ejemplo aca acaban le encontre un ejemplo por eso lo hago de una vez aca les voy a enseñar si se dan cuenta aca vamos a ver si ustedes lo alcanzan a ver aca dice que no se pudo obtener una vista previa y ustedes dicen ay no se puede dice que lo intente mas tarde o que se yo bueno entonces ya sea que aqui en la parte de arriba donde dice descargar o aca donde dice descargar le damos click para poder descargar el video a nuestra computadora y poderlo ver sin ningun problema por ejemplo si lo ve aca este video me lo mando un papá de pre primaria de que su niña o su niña ya hizo la tarea entonces le doy aca en descargar y ahi podria decir bueno no lo puedo ver le voy a poner 0 pero no simplemente le doy aca en descargar cuando le doy en descargar ahi van a ver automaticamente me aparece de que ya esta descargando bueno ahi pause un poquito el video y ahorita si se dan cuenta ya termino de descargar y tengo un par de opciones darle click para poderlo ver de una vez en mi computador o me puedo meter aca y mostrar en carpeta entonces asi puedo saber en que carpeta esta y ahi vamos a poner un bloqueo bueno aqui van a poder ver y ahi esta ya el video del niño o la niña y ya puedo verlo yo tranquilamente entonces ya con esto puedo ver yo el video lo puedo abrir aca y ya se va a empezar ahi a reproducir vamos a tapar ahi a la carita o de la niña que esta ahi haciendo su trabajo ya con eso podemos ver vamos a poder ver los videos de todos los maestros como les digo algunos videos van a tardar un poquito mas en algunos videos van a tardar un poquito mas en descargar pero no es motivo para no ver los videos ahora bien que pasa si ustedes ya descargaron el video y ya teniéndolo en su computadora no deja verlo si sucede eso significa que ustedes no tienen instalados en su computadora los codecs para verlo como he instalado yo los codecs simplemente aqui en google me meto al buscador y escribo codecs mp4 que es la forma en la que la mayoría de maestros vamos a estar subiendo los videos ponemos codecs mp4 y el primer enlace que nos aparece va a ser uno que se llama en sigla pagina se llama media player codec pack entonces nos metemos ahi y por lo general yo creo que ahorita todos tenemos instalado ya sea windows 2008, vista, 7, 8 o 10 cualquiera de estas versiones de windows que tengamos descargadas vamos aqui en descargar y se va a empezar a descargar esa descargada el video tarda mas o menos calculo yo dependiendo de la velocidad de cada quien va a tardar unos 5 minutos en descargar cuando termine de descargar lo instalo y ya cuando lo tenga instalado ya voy a poner los videos que descargue mi computadora entonces aparece mas o menos asi cuando no se puede descargar dice no se pudo o tener un problema o tambien puede aparecer de esta forma estamos procesando el video vuelvo a consultar mas tarde pero si le damos aca en descargar se descarga en nuestra computadora y ya podemos verlo esto tambien es de otro alumno que me me dio la pantalla de esa manera voy a poder estar viendo los videos en su computadora para poder hacer los ejercicios que vamos dejando muchas gracias feliz día